Los recursos destinados a la promoción turística de Quintana Roo por un monto estimado de 402 millones de pesos aún no han sido liberados, señaló Débora Angulo, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en el centro y sur de la entidad, quien dijo que por el momento como agrupación solo cuentan con la presentación del proyecto que regirá la publicidad de los destinos turísticos del Estado. Ya se nos presentó en la reunión del fideicomiso el proyecto, el programa. Tenemos que ver de qué manera va a fluir la parte del recurso, que eso es por responsabilidad del director, ver que eso suceda. Débora Angulo refirió que si bien en todo el Estado tras la fusión de los fideicomisos se ejercerán alrededor de 402 millones de pesos para promocionar los destinos turísticos del Estado a nivel nacional e internacional, de los cuales para el sur serán etiquetados 20 millones de los cuales dijo que si bien se ha duplicado respecto al año anterior aún no son suficientes para un destino en vías de desarrollo. Más que nada, lo que les comentaba, la creación de los productos para la zona sur. Ya lo he comentado en varias ocasiones, tenemos que tener algo muy definido para poder entonces tener la presencia suficientemente importante en las ferias pero ya con productos muy definidos de nosotros. Sí, a lo que si bien aún los recursos para promoción turística no han comenzado a fluir recalcó que ya se trabaja para definir y consolidar los productos turísticos que el centro y sur del Estado ofertará en las ferias turísticas a nivel nacional e internacional. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, José Palma.